Hola México, mi nombre es Daniel Marote y me gustaría invitarte a que el día 21 de marzo vivamos la experiencia de pensar en grande. ¿Dónde? Pues en el Axtel Business Technology Summit 2018. ¿De qué vamos a hablar? Pues me gustaría compartirte el movimiento User Lovers que he creado, que es un movimiento en el que estoy intentando cambiar la mentalidad que tienen las empresas con respecto a la transformación digital. Todos pensamos que la tecnología es lo más importante en la transformación digital, pero yo os quiero convencer de que no, las personas son lo más importante y cómo gestionamos el cambio de las personas que trabajan con nosotros. Aparte de eso, me gustaría que también descubramos por qué hoy primero tenemos que ganar el corazón de las personas para luego ganar su bolsillo. Y también voy a presentar a mi amigo Charlie, que es el símbolo que usamos en Hydra para representar al usuario. Así que os espero el día 21 de marzo en el Centro de Congresos de Querétaro y Charlie y yo estaremos encantados de poder compartir con vosotros.